Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. No sé si alguna vez te ha pasado que sales en busca de algo, pero antes de encontrar esto, te das cuenta que es a ti a quien te buscan, que el objetivo no es lo que tú buscas, sino que el objetivo eres tú mismo. Pues querido amigo, quiero comenzar esta reflexión diciéndote que yo no sé cuál es tu búsqueda en la vida. Yo no sé si al igual que Saúl, 1 Samuel capítulo 9, tú andas buscando asnas, o tú andas buscando trabajo, o tú andas buscando casarte, o tú andas buscando diferentes cosas de la vida. No sé qué tú buscas, no sé cuál es tu búsqueda, pero yo sí sé quién te está buscando a ti. Mi querido amigo y hermano, Dios te anda buscando. Él no descansará hasta hallarte. Él no descansará hasta celebrar el día en que te encuentre. Pues la palabra de Dios, en el libro de 1 Samuel, capítulo 9, habla acerca de Saúl. Es la primera vez que se menciona a este hombre. Dice que era un hombre hermoso, dice que era hijo de Cis, dice que Cis era un hombre valeroso y se habían extraviado, y se habían extraviado sus asnas, y Cis envió a su hijo, Saúl, con sus siervos, a buscar el asna, o las asnas. Y fueron preguntando, y preguntando, y preguntando. Y en el camino se les ocurre preguntar por el vidente de aquel lugar. Pero dice el versículo 15, pero un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado a Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Te das cuenta ahora? Yo espero, querido amigo, que esta historia te haga entender que en medio de tus ocupaciones y de la búsqueda de tu vida, hay un Dios que tiene todo calculado y anda detrás de ti, pero, pero a las mil millas por hora. Tu búsqueda, y Dios te busca a ti. Y en el versículo 20, dice que cuando Saúl se encontró con Samuel, ahora Samuel le dice, más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de su padre? Y en el versículo 21 dice, pero yo soy hijo de Benjamín, de la más pequeña de la tribu de Israel, no importa qué tan pequeño seas, Dios te busca. La búsqueda, y entonces tomó Samuel a su criado, y a él, a Saúl, lo llevó, versículo 24, lo llevó a su casa. Dice que lo puso sobre su mesa, y he aquí lo que estaba reservado. La búsqueda que Dios tiene, que te lleva a ti, es porque Dios tiene algo reservado especialmente para ti. Él tiene una corona reservada para ti. Él tiene un nombre reservado para ti. Él nos espera con una cena reservado para ti. Déjate encontrar por Cristo Jesús, buscando las asnas de mi padre andaba. Y por Samuel el profeta preguntaba. Pero cuando lo vi, él era quien me esperaba, y con mi parte reservada. Que Dios nos ayude a, como Samuel, dejarnos encontrar. Por Cristo Jesús, así también, como lo hizo con Saúl. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana, para recibir más reflexiones, o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico, pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.